Hola que tal como están mi nombre es Berlín González y bien volvimos a hacer un poco de este siempre me la paso moviéndole a lo que viene siendo el micrófono pero en el podcast anterior me di cuenta que estaba los graves estaban muy altos entonces los bajé un poco y ahora puedo escuchar que el micrófono está mejor mejor nivelado o no sé cómo decirlo pero de alguna manera que se escuche mucho mejor así que espero traerles un mejor podcast y obviamente este tenerlos bien informados saben pues bien vamos a comenzar con lo primero y lo primero es dónde nos puedes encontrar cómo nos puedes encontrar y bien obviamente ya nos puedes descargar desde las pues desde las tiendas de aplicaciones online las más visitadas obviamente estoy hablando de la app store y también estoy hablando del google play store que nos puedes encontrar nuestra aplicación está disponible para ios y android obviamente y nos puedes encontrar como tendencias tech también desde luego nos puedes visitar en www.tendencias.tech y obviamente voy a dejar la información y la en la descripción del podcast ya sea de la página internet de nosotros o de itunes y también obviamente de spreaker salen en spreaker van a poder este ver pues la vamos a ver que ahorita que estoy hablando de spreaker en los podcast pasados voy a ver déjenme ver aquí es spreaker spreaker.com y este vamos a buscar ahí quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo porque tenemos bastantes seguidores tenemos seguidores en spreaker obviamente voy a mencionar algunos a los últimos a las primeras 10 o a las primeras personas que salen ahí en spreaker quiero agradecer obviamente a gecharte ronaldo josiah ramos ramos perdón a joven jessica velez the sisters radio leonel r mariela yurani jonathan fernández fútbol golencro game gema guerrero martínez carlos co coroco oscar victorio hoyarse miguel andrea ocampo eliat gábalo citlali luisa magua y saías esas son las últimas personas que nos siguieron en el podcast de de tecnología perdón tendencias tech y tengo que agradecerles gracias por escucharnos gracias por seguir este pues este podcast aún este va a ser espero que sea el último bueno voy a hacer otro podcast durante el fin de semana si me da tiempo pero este ya sería el último los últimos podcast que vamos a entrar sin audios porque recuerden que en el podcast dentro espacio punto com tenemos un intro tenemos un de noticias y varias otras cosillas por ahí entonces ahorita yo digo que el podcast está medio como como que desnudo porque le hace falta ese tipo de audios pero inmediatamente ya el lunes van a poder estar escuchando primeramente dios el podcast con los audios este necesarios para pues para que se escuche mucho mejor el podcast y se escuche más armado obviamente el lunes también ya comenzamos a a pues a poner noticias en la página de internet no lo habíamos realizado porque estaba ya esperando a que me liberaran la aplicación de la de de la apple store y también de google play ya no le ya está disponible para descargarse entonces el lunes retomamos lo que viene siendo pues los horarios normales de de publicación de noticias para traerlos a ustedes las mejores noticias de lo que acontece en el mundo de la tecnología y eso va a estar padrísimo así que ya lo saben de todas maneras quiero agradecer a las personas que nos siguieron acá en spraker muchísimas gracias y bueno lo único que les puedo decir es que nos sigan escuchando nos sigan apoyando y nos sigan obviamente en las redes sociales estamos en facebook estamos en twitter voy a recuerden que en la descripción del podcast voy a dejar donde nos pueden descargar y cómo nos pueden descargar y dónde nos pueden encontrar también sabe pues bien señores vamos a comenzar el podcast de hoy y este podcast es aparte de hablar de varias noticias que han salido pues que han sido trending el día de hoy que son tendencia vamos a hablar acerca de que mark zuckerberg quiere reestructurar reestructurar facebook facebook todos lo conocemos es una de las es la segunda red o si no es que la primera red social más grande en todo el mundo pues dice mark zuckerberg que lo quiere reestructurar para poder tener una mejor control de las personas de esta manera también él va a poder hacer lo que viene siendo tener el control de aquellas personas que se dediquen al terrorismo ya ven que de repente utilizan facebook para para comunicarse y todo esto entonces de esta manera facebook quiere reestructurar su pues obviamente su estructura y la manera en que ellos pues quieren a sus usuarios así que va a estar buenísimo también y obviamente apple el día de hoy anunció lo que viene siendo el wwdc 2017 para junio y está pues es la número 28 world wide developer conference y más que nada se va a llevar a cabo del día 5 al 9 de junio para que estemos al pendientes aún falta mucho estamos apenas en febrero ya estamos casi a finales de febrero pero de todas maneras del 5 al 9 de junio se va a dar lo que viene siendo la conferencia wwdc 2017 que viene siendo world wide developers conference de apple qué más a ver acá también tenemos otro otro estaba leyendo esto esto lo estoy recordando el día de hoy también leí una noticia que el cio de samsung fue arrestado por pues por tratar de sobornar a las personas yo creo que encontró a alguien que no le gustó que lo sobornaran y bien pues fue arrestado ustedes que piensan en realidad vamos a tomar ese como perdón vamos a tomar ese como tema yo creo que el soborno en la tecnología no se conoce tanto pero si existe desafortunadamente si existe porque el soborno es algo como que muy general no necesariamente tiene que ser simplemente en la política pero puede ser donde ustedes donde ustedes se lo imaginen e incluso en tecnología y para la muestra ahora sí que un botón el cio de samsung como la venta denme un momento bien perfecto ya regresé con ustedes entonces les comentaba que el cio de samsung fue arrestado que mala onda eh la verdad es de que las cosas pasan por algo este sí fue fue arrestado hace esto fue hace un día a ver vamos a ver acá fue arrestado en caso de corrupción wow li ya young fue arrestado el día viernes por por pruebas con el presidente que fue implicado por soborno entonces este algunas personas dicen y estuve leyendo un 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 este un artículo de macho y macho dice que hace una encuesta al final del artículo lo cual se me hace algo muy curioso ellos hacen una encuesta donde ponen a este cio pues completamente no 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 lo ponen como si fuera el malo de la de la película pero hacen una encuesta diciendo el hecho que el cio de samsung esté arrestado interfiere en las futuras compras de tu teléfono de tu tableta y muchas personas dijeron que sí y otras dijeron que no y bastantes enorme grande fue el número uno dijeron que no les importa entonces mi pregunta sería a ustedes les importa que el cio de samsung esté arrestado la verdad a mí en lo personal no me interesa en lo absoluto no me interesa porque los productos samsung para mí este no los utilizo tengo un samsung galaxy s samsung 7 edge y no lo utilizo lo tengo ahí este arrumbado pero de igual manera no sé o sea yo pienso que eso es independientemente imagínense el problema que tuvo la persona oeste el cio de samsung es como si lo que como si lo hubiese pasado en eeuu a tim cook de esa manera puedes verlo el problema que están teniendo ahorita en samsung que ellos no saben qué hacer o sea esto está mal primero comenzaron recuerden que los primeros problemas de samsung fueron con las baterías los teléfonos que explotaban lavadoras y bueno fueron un sinfín de cosas y ahora esto entonces la empresa está pasando por muchos problemas por la corrupción porque obviamente este tipo de personas ganan muchísimo dinero y quieren comprar a jueces a abogados a distritos a lo que ustedes quieran y esto es algo no es preocupante porque el soborno existe desde que existe acá en eeuu también lo hay pero es como que más regularizado pero de igual manera si es una pena lo que está pasando en samsung y este aquí dice que el cio de samsung todos bueno si no lo conoces se llama Lee Ya-Yong es acusado de pagar casi 40 millones en corrupciones a Choi-Sung Lee o Choi-Sung Till para asegurar las pólizas que sean a su favor de ellos o sea de samsung y bueno pues esto es ha venido durante los años imagínense 40 millones no es nada entonces alguien tuvo que haber alguien tuvo que hablar y como se le dice pues un dedo fue un dedo este lo que le pasó a esta persona y que mala onda porque uno piensa que que este tipo de personas no ocupan llegar a este tipo de situaciones de de hacer el pues mira te paso una lana y ayúdanos para que este estas pólizas funcionen y todo esto entonces uno pensaría que en en los en los rangos altos de los ejecutivos el soborno no existe pero al pues la prueba está aquí el CEO de que mala onda Lee Ya-Yong de Samsung pues fue encarcelado porque se le se le si pues es el CEO es el ejecutivo más grande de Samsung es arrestado por corrupción que mala onda definitivamente que mala onda y esto es entre las noticias también vamos a hablar acerca o bueno no estamos no no les voy a hablar en preciso pero son algunas notas que salieron el día de hoy que me que me interesaron Sony también va a fabricar baterías para el Samsung Galaxy S8 que como ustedes lo saben yo no soy fanático de los Samsung pero el Samsung Galaxy Galaxy S8 se está dando mucho bueno es igual como el yo bueno vamos a dejar las cosas en claro no estoy muy feliz con lo que sacaron el iPhone 7 creo que es un teléfono medio nada que ver pero ahora con esta nuevo con el Galaxy ahora con el S8 yo creo que tiene que venir mucho más reforzado el iPhone 8 se han dicho muchas cosas se han especulado bastantes cosas acerca de que va a venir en el nuevo iPhone y obviamente este desde el lunes vamos a comenzar ya a ponerle las notas de cuáles son las notas en realidad que nosotros creemos que sean verdaderas de los rumores que sean más que sean más pues más verídicos porque es muy complicado rumores puede haber varios el punto es de que la decisión final la dice Apple y Apple aún no ha dado nada acerca del iPhone 8 entonces vamos a ver qué pasa mientras tanto Sony se suma pues a los fabricadores de baterías para este nuevo smartphone Samsung Galaxy S8 así que vamos a ver qué rollo también en en PlayStation VR ya está disponible Dirt Rally el Dirt Rally es un juego de automóviles pues automóviles así como que vas en en un rally no sé si lo sepas un rally es como un carro que va en el lodo y cosas así entonces para el PlayStation VR y quiero hacer un hincapié el PlayStation VR estuve jugando lo que era el Batman Batman VR el juego en sí está padrísimo tiene unas gráficas increíbles me gusta el sonido el asistente personal que tienes está padrísimo es una mujer se escucha muy bonito pero yo creo que la jugabilidad todavía carece bastante las gráficas si son impresionantes te vas a quedar con el ojo cuadrado pero la manejabilidad y jugabilidad todavía tiene mucho que desear desafortunadamente yo pensaba que el juego de Batman VR por los videos que he visto en YouTube pensé que iba a ser algo increíble en realidad no fue así me quedé con un muy mal sabor de boca me gustaron los gráficos yo creo que los gráficos son impresionantes el audio es impresionante pero incluso para usuarios avanzados lo que viene siendo más que nada la jugabilidad si te deja mucho que desear y como lo decía alguien retuiteó por ahí en Twitter creo que se llama este miren voy a buscarlo alguien retuiteó uno de nuestros uno de nuestros tweets en tendencias voy a ver aquí ahorita inmediatamente vamos a ver quién fue el que retuiteó voy a buscar es que tengo bastantes aquí en tendencias ok perfecto notificaciones ok acá un poco de beats se llama la cuenta de la cuenta de Twitter es un poco de beats y ellos dijeron creemos que el segmento VR en los videojuegos aún le falta madurar no es viable la inversión por el momento tendencias saludos eso fue lo que nos dijeron los amigos de un poco beats y voy a contradecir lo que dice un poco de beats porque al contrario en el podcast pasado estuve hablando acerca de cuál era mejor el HTC Vive o el Playstation VR o el Playstation Realidad Virtual ahora yo les voy a decir algo si es cierto aún está todavía no están pañales ya está como queriendo dar sus primeros pasos está como cuando ya tienes dos años así ya va jugando lo que pasa es que obviamente la realidad virtual nunca va a ser barata recordemos esto todos los teléfonos los smartphones obviamente conforme van pasando el tiempo son aparatos más baratos pero saben ustedes por qué son más baratos porque hay mucho más desarrolladores que lo que hay ahora para la tecnología de realidad virtual no va a haber tantos competidores ¿por qué? porque incluso Facebook a estas alturas ya está dejando o está incluso dejaron ir a bastantes personas del grupo de Oculus porque se están enfocando en otras cosas ahora el HTC Vive tienes que tener el HTC Vive te salen dos mil dólares más aparte la computadora que te viene costando otros dos mil dólares son como cinco mil dólares si quieres tener un equipo viable para comprarte un equipo VR un equipo de realidad virtual entonces un poco de bits dicen en el retweet que nos hizo en Twitter que esta todavía es una es una una tecnología no tan viable ahí es donde te digo que no porque el PlayStation VR a pesar de que es muy nuevo y bueno no tan nuevo pero a pesar de que es nuevo y como lo acabo de decir el juego de Batman VR no está tan increíble pero las gráficas son impresionantes la jugabilidad obviamente le hace falta un poco pero los juegos están increíbles y es algo que todavía puedes comprar o sea no te vas a quedar en la banca rota más sin embargo si quieres comprarte un Oculus cuesta muchísimo dinero y obviamente el HTC Vive cuesta muchísimo dinero y el PlayStation VR no cuesta tanto si lo puedes comprar si te lo puedes comprar tal vez si vives en países latinoamericanos o conocen Estados Unidos es un poco más complicado yo lo entiendo pero acá en Estados Unidos es todavía viable y es más preferible poder comprarse un PlayStation VR a que un HTC Vive y te lo digo de buena onda si funciona se ven increíbles los juegos obviamente esto sigue creciendo entonces hay bastante todavía mercado por construir pero lo que te puedo decir es que si empieza Facebook a sacar o a dejar de atender al Oculus Rift el PlayStation VR se va a poner las pilas y van a empezar a venir y ya están viniendo las grandes marcas haciendo sus juegos grandes no nos vayamos tan lejos no he jugado este juego pero el juego de Resident Evil está canijo o sea está buenísimo y ahí es donde donde debes de ver tú si en realidad vale la pena y si vale la pena nada más hay que tener y conocer un poquito más y poder jugarlo yo creo que para poder como les decía en las noticias de ayer hay que poder jugarlo tenerlo en tus manos y luego vas a ver vas a ver cuál es la diferencia y yo experimenté experimenté en el HTC Vive y también experimento en el PlayStation VR y acabo de jugar el Batman VR y está buenísimo está increíble entonces qué vamos a hacer con esto vamos a esperar más y nuevos y mejores juegos ¿sale? bien obviamente vamos a ver acá Microsoft invita a las organizaciones civiles a formar parte de la nube y no sé si tú sepas pero la nube es básicamente un sistema de infraestructura tecnológica digital que puede ser accesada desde cualquier pues desde la nube y la nube más que nada es simplemente el internet no hay una estructura no hay un servidor simplemente es un servidor teniendo bastantes cositas adentro de él y así es como funciona la nube y obviamente todos sabemos que la nube más grande es de Amazon después de Amazon sigue Google y después de Google sigue Microsoft con su Microsoft Azure ahora hablemos un poco del Nintendo Switch ustedes yo no soy gran yo no soy un gamer pero la verdad es que el Nintendo Switch pues bueno ya está que va a llegar que va a salir y todos dicen que está muy bueno y todo el rollo pero ya comenzaron algunas personas a decir sabes que va a tener algunas limitaciones no vas a poder ver ciertas cosas no vas a poder tener acceso al internet por medio de él este bueno hay bastantes cosas que se están pasando de largo con este nuevo Nintendo Nintendo Switch pero déjeme tomar un poquitito de agua pero es cuestión simplemente de tener el aparato en sus manos y poderlo hacer el review nosotros vamos a hacernos de uno para que les podamos decir en realidad que se siente jugarlo va a tener obviamente este es un aparato nuevo es el rescate es el rescate de Nintendo como todos sabemos Nintendo pues no está haciendo muy bien con la consola de Nintendo Wii U y no está haciendo muy bien porque pues no se vende mucho tiene tiene buenos juegos a mí me encantan los juegos que tiene yo tengo por ahí el de Donkey Kong me encanta Donkey Kong por cierto soy fanático de Donkey Kong Donkey Kong Country Donkey Kong Donkey Kong Six y bueno todos ellos y también tenemos el de Donkey Kong Chayito le encanta jugarlo también entonces el Nintendo Wii U no fue como que lo máximo y obviamente pues carecieron y perecieron las ventas entonces Nintendo invirtió muchísimo dinero en lo que viene siendo este Nintendo Switch ya está casi por salir a la venta y este vamos a ver aquí Nintendo vamos a ver aquí bueno pues ya casi está a la venta está en el el día 3 de marzo del 2017 se comienza a vender lo que viene siendo el Nintendo Switch y este vamos a ver si podemos tener un Nintendo Switch en nuestras manos para poder hacer el review de todas maneras yo lo que le quiero decir a todos ustedes es de que ahora hay que esperarnos a ver que tal reacciona este Nintendo Switch porque tampoco va a ser una consola barata y y es que eso es lo nuevo ahorita las consolas no son tan baratas el Xbox One bueno todos sabemos que está bueno está el otro el Xbox S o el Scorpion o como ustedes quieran llamar está también el Xbox el Playstation Pro 4 Pro este bueno hay tantos pero los precios van a seguir en un estándar anivelado de 400 a 500 dólares dependiendo las especificaciones pero es que así cuestan las consolas no va a ser algo que sea barato no lo va a ser ok Google agrega etiqueta de verificación de hechos en México Argentina y Brasil los artículos con la etiqueta fact check miren esto es algo interesante Google acaba de estábamos hablando ayer acerca de las fake news o los noticias chismes o los chismes y Google ahora está haciendo que las noticias que salen en México Brasil y Colombia Brasil México y Argentina perdón los estar verificando que sean reales y les pone una etiqueta diciendo que esta noticia es real algo interesante por si ustedes están viviendo en México en Argentina o Brasil pueden tener este tipo de medio para que ustedes lo que leen estén conscientes de que en realidad es una noticia real y que no es una fake news este problema de las fake news es muy importante no todo mundo piensa que es así pero si lo es si Google se está poniendo las pilas en dar una opción para poderte presentar las noticias que son reales esto quiere decir que si es importante el tema de las fake news ok y esto fue lo que le pasó a PewDiePie el otro día con The Wall Street Journal ya les había comentado entonces que mala onda no aquí sale una persona que dice un delincuente intentó robar un celular y terminó siendo arrastrado por una combi una combi es como un medio de transporte una minivan por así decirlo Apple empezará a fabricar el iPhone SE en la India en los próximos meses ahora también leí un poco de eso y quiero decirles que no importa si lo está fabricando en la India esto no significa que los precios vayan a bajar ok porque recordemos que Apple ahora de todas maneras aunque fabrique afuera tiene que incrementar sus precios por los nuevos cambios que hizo el presidente de los Estados Unidos así que ni se pongan tan felices porque no creo que funcione tan bien Tinder va más allá de ligue ahora quiere ser como Facebook y Snapchat Tinder es una aplicación más que nada de ligue o sea de que tú puedes encontrar una mujer o un hombre si estás en busca de un novio o de una novia Tinder puede ayudarte no sé en realidad si funciona en los países latinoamericanos pero en Estados Unidos funciona muy bien y así que ahora quiere ser como Facebook no sé que tanto sea también porque la gente si le da pena a veces decir ay es que te vi yo en la aplicación esa y tú te como que si te te sientes incómodo si alguien te dice eso e incluso en Facebook ay te vi en Facebook y ahí tú te quedas como que no 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 entonces no sé que tan bueno sea eso pero si está bien a ver vamos a ver dicen que si es cierto y no se sabe pero están diciendo que puede regresar el indestructible Nokia 3310 en plena era de smartphones no sé si recordemos el Nokia ese larguito de teclas plateadas donde se jugaba antes la culebrita que era un teléfono pues muy básico muy rudimentario pero de todas maneras era en aquellos tiempos un telefonazo dicen que puede regresar aún no se sabe veamos a ver vamos a ver qué pasa esperemos que pues en este mundo de smartphones no creo que funcione tanto a menos de que tenga conexión a internet y te puedas conectar a Facebook porque muchas personas seamos honestos la mayoría de las personas se la pasan en Facebook viendo este la mayoría del tiempo de su vida ahora se la pasan en Facebook si no es en Facebook tal vez en en Twitter si no es en Twitter en Vine bueno Vine ya no existe pero Snapchat Whatsapp o lo que tú tengas ahora bien este podcast es simplemente para rellenar el fondo del viernes pero este quiero agradecerles de todas maneras ya el lunes vamos a encontrar el podcast primeramente Dios con las vestiduras y todo para que se escuche mucho mejor el podcast y de antemano les quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en el podcast de Spreaker en el podcast en iTunes en el podcast en Facebook porque también lo tenemos en Facebook y también obviamente en nuestra aplicación recuerden bajar nuestra aplicación apóyenos este vamos a crecer Facebook tenía muy buen perdón en tu espacio tenía muy buena aceptación en la aplicación espero que esta vez pues tendencias también vamos a empezar a promocionar la aplicación vamos a empezar a promocionar la fanpage y nos vamos a empezar a ir como la espuma para arriba pero obviamente necesitamos el apoyo de todos ustedes y yo les quiero pedir su apoyo para que permítame tantito es que traigo se oye mal pero traigo un chicle porque si no se me reseca mucho la garganta he estado escuchando los podcasts anteriores y con una goma de mascar pues no no se me reseca tanto pero ya ya estuvo bien entonces recuerden visitarnos en nuestra página tendencias.tech y también recuerden descargar nuestra aplicación y obviamente pues recuerden seguirnos en las redes sociales recuerden todavía está disponible para poder ganarse esa membresía de un año de Netflix completamente gratis no esto no es una burla no tampoco es fake news no tampoco es algo mal y les voy a decir algo les voy a dar la la suscripción es la que puedes tener cinco personas conectadas en HD así que no es cualquiera no creas que nomás es una no son de cinco la cuenta que les voy a regalar tienen que escuchar el podcast anterior para saber cómo se lo pueden escuchar o cómo se lo pueden ganar perdón escuchen este podcast que obviamente se titula cómo ganarte una licencia gratis de Netflix escúchalo sigue los pasos o los requerimientos y este y simplemente para que te lo sepas la licencia es de esas de que te puedes conectar cinco conexiones al mismo tiempo y en HD ¿sale? no importa si vives en España en México en Brasil Colombia Argentina donde vivas tú no te preocupes tú vas a tener tu cuenta de de Netflix completamente gratis ¿sale? pues bien señores ya este llegamos a la media hora quiero agradecerles a las personas que nos escuchan y obviamente nos vamos a estar viendo aquí el día lunes voy a tratar de hacer otro podcast el día sábado o domingo pero mientras tanto sigan al pendiente de nosotros vamos a venir con todo el día lunes primeramente Dios nos va a ir muy bien vamos a salir adelante ¿sale? bueno yo me retiro mi nombre es Berlín González muchísimas gracias por escucharme yo sé que este podcast está así como que medio desnivelado porque no tenemos ni los IDs ni nada pero ya en el siguiente podcast venimos bien armados con todo lo que tenemos para darles un mejor servicio a ustedes ¿listo? pues muchísimas gracias mi nombre es Berlín González nos vemos aquí en el siguiente podcast que pasen una muy buena mañana una muy buena tarde o una muy buena noche ¿sale? hasta luego nos vemos bye bye ¡sale! Gracias por ver el video.